Esta rola va dedicada para mi único amor, la princesa Peach Peach, eres genial, con mi estrella reinaremos hoy Peach, oye bien, que yo siempre, siempre te amaré Bitches, 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 bitches Yo te amo Bitches, 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 bitches Piches, 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 Piches Yo te amo Mario, Luigi y también Donkey Kong Ni mil tropas de Koopa te alejaron, no Princesa Pich, sabes bien que al final Mía serás Piches, 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 Piches Piches, 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 Piches Yo te amo Piches, 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 Piches Yo te amo Gracias por ver el video.